La alcaldesa Juanita Alonso Marrufo señaló que están trabajando de la mano con el gobierno del estado para el mejoramiento de la isla en materia de pavimentación, pozos recolectores de aguas pluviales en el caso del socavón una problemática que ha sido resuelta con el apoyo del gobernador del estado Carlos Joaquín González se espera proyectos de obras para el próximo año Externando la disponibilidad de poder trabajar de la mano por el bien de Cozumel y de los cozumeleños y bueno esta mañana estaremos visitando algunas obras que se están realizando por parte del gobierno del estado como es precisamente la rehabilitación de este tramo que desde hace algún tiempo estuvo cerrado por, sabemos todos que hubo un socavón desde hace algún tiempo y bueno ya estaremos próximos a nuevamente transitar por esta avenida una de las principales de Cozumel comentábamos que es de vital importancia para cientos de cozumeleños que lo utilizan para trasladarse a sus centros de trabajo y también cozumeleños que también transitan por esta área y pues también para poder ver los atardeceres tan hermosos que se ven desde aquí y también que es una ruta que siempre se utiliza para los eventos deportivos así es que la rehabilitación de esta área es de vital importancia para Cozumel y Locosco sabemos que después de la época de lluvia siempre es necesario rehabilitar las calles precisamente el día de hoy se va a dar el banderazo de inicio de gran parte de estas vialidades que van a ser rehabilitadas y estaremos trabajando en coordinación para que podamos abarcar la totalidad de la isla es muy importante también aclarar que se ha anunciado que también la parte perimetral de la isla va a ser considerada en un programa posterior esperemos que muy pronto Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado